Y ahora le compa, y ahí le voy un saludo a mi compa Marcial Que tiene su talloncito por ahí en la pinta con el faríos El pantano le dicen, un cocodrilo Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Le dio la viruela, le dio sarampión, le quedó la cara como un chicharrón Mamacita linda, ahí viene Vicente, sáquenle un banquito para que se siente Y ahí le hago un saludo, pa' mi compa Nene Y sáquenle un banquito a Vicente pa' que se siente, compa Una perra flaca, pinta y orejona, se mochó la cola y le quedó rabona Una perra flaca, pinta y orejona, se mochó la cola y le quedó rabona Le dio la viruela, le dio sarampión, le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene mi suera, bajando la loma, bríncala cerca y echa una maroma Y ahí le hago un saludo, pa' todas las razas de Guamuchi y Sinaloa Y arriba, culiaca, oiga ¡Cálmate, perra! Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Frijolitos pintos, claveles morados, ay como sufren los enamorados Brijolitos pintos, lavelos morados ¡Ay, cómo sufren los enamorados!